Hola, hola, perdón, ¿español? No, pero ¿sabes cómo puedo llegar al aeropuerto? No, perdón, no te entiendo, nada. H, anda a pagarle las tortillas a mi mamá, no seas garra. Disculpame, es que no es hecho sencillo. Buena onda, ahí te lo paso. Pero, o sea, entonces sí puedes hablar español. Sí, y por eso hoy hicimos esta broma en este bello municipio, pero no sé por qué la gente no me entendía. Acompáñenos a ver las reacciones. Hola, hola, perdón, ¿español? No... No tanto. Español, no hablar español. Pero, ¿sabes dónde puedo encontrar el aeropuerto? Creo que estoy last... Ah, el aeropuerto. Fíjate que también... ¿es inglés, va? ¿engles? Sí, inglés, inglés. Sí, inglés, va. Pero, no sé... ¿Dale las tortillas a mi mamá? ¿Vos? ¿Vos? Es que no me han pagado a mí, pero ahí te lo paso. Si quieren que sales para volver nada. ¿Mañana te lo paso? Pero, pero la verdad que mi pobre madre ha echado sus tortillas y vos ahí... Es que sin nada, yo pago. Disculpame, vos, ahí te lo paso. Buena onda. ¿Qué pasó? El aeropuerto. Español, no. Pero creo que estoy last... No sé dónde estoy ahora mismo. Y deja de molestar a la gente y hablarle en español, hombre. Es que esto es una broma para la mira con cariño. No sé si me regalan un saludito para la cámara. Ay, está bueno. Hola. Um... Sorry. Español... Uh, no. Uh, but... Do you know where the airport is? Um... I don't know how I got here and... I'm lost. Oh, inglés. Um... Yeah. The airport. Um... Because... I'm lost. I don't know where I am. No sé si me regalan un saludo para la cámara de la mira con cariño. Esto era una broma. Y mucho ojo porque aquí hasta los de la uni cayeron en la mira. Español... No. Este güey no habla español. No. Uh, but the airport. Do you know where I can go to the airport? Eh... Vehículo. Uh, yeah, but... I want... I want to go to the... To the airport. Uh... What? Aquí vete con unos churrascos bien ricos. Ah, unos churrascos. Ah, los churrascos. Ah, los churrascos. Vos, yo no los he probado. Uh, well... Es una broma. No sé si me regalan un saludo.